de la ejecución de este presupuesto va a ser la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolzapaz, que es una persona del entorno de Alberto Fernández, que fue nombrada en ese lugar en este intento de fortalecimiento o envalentonamiento del presidente. Toti, ¿vos crees que este tipo de cosas, el bono de emergencia, tienen que hacerlo en este momento? Mirá, yo lo que creo es que si no hay un plan serio, un plan económico que frene la inflación, cualquier cosa que hagan va a ser más de lo mismo. Una caja más, porque si es discrecional, si no tiene claridad con relación a quiénes son los beneficiarios de eso, después se maneja como una caja cliente. Pero la verdad es que todos estos parches, este plan llegar y toda esa historia, es parte del desgobierno que hay hoy que anuncia que en los próximos tres meses van a ser muy, muy dura la situación económica. Ahora, no percibís, había muchas críticas de que había quedado desactualizada ya la tarjeta alimentaria, que habían recortado asistencias en comidores escolares en el Gran Buenos Aires, es decir, que la inflación se venía comiendo los presupuestos y eso significaba que le llegaba menos a la gente. Sí, eso se ve y se ve... No, para el esencial, para comer, digamos. De hecho, se vio, insisto esto, los datos que vimos de pobreza e indigencia del primer semestre son muy buenos respecto a lo que vamos a ver en el segundo semestre del año y sobre todo en el tercer trimestre cuando se disparó la inflación al 7% mensual. Y aún así ahí vimos que aumentó la indigencia, ¿no? Porque ya veníamos con una inflación del 5% mensual. Sí, hay un hecho también es que los comedores, por ejemplo, que no responden a las organizaciones sociales, no están recibiendo lo que recibían antes y tienen mayor demanda todavía. Entonces, tienen que hacer malabares a aquellas mujeres fundamentalmente que tienen a cargo estos comedores como para dar algo de comida a la gente. Ahora, eso no se resuelve con un bono, eso se resuelve con trabajo, por supuesto que hoy no hay inversiones porque no hay confianza, pero también porque no hay un plan que realmente apunte a frenar la inflación. Yo no soy economista y no sé cómo se hace, digo, pero tiene que estar centrado ahí. Este bono, ¿va a resolver el problema? No, simplemente dos meses más como para ir llegando a las próximas elecciones. O sea, es que yo vengo contando acá algo que la verdad que no tengo en claro cómo lo van a aplicar políticamente, que es que en el acuerdo con el fondo para reducir el déficit fiscal el año próximo, de 2,5 a 1,9% del PBI, está previsto una reducción de subsidios energéticos, es decir, que sigan el aumento de tarifa de luz, gas, agua y algo de transporte. Pero también está el recorte más fuerte del 0,7% del PBI en planes sociales para terminar de desmontar los planes sociales que se dieron durante la pandemia. Ahora, uno ve una situación social que está muy justa como para... Está claro que los planes sociales, vos lo venís diciendo, creo que el propio gobierno lo reconoce, no van más, que la gente está pidiendo una reconversión de trabajo genuino. Ahora, ¿vos ves que el año que viene, en un año electoral, políticamente el gobierno tiene margen de maniobra para hacer esto? Yo creo que no lo tienen pensado hacer, más allá de lo que se diga, porque precisamente eso es lo que le ha dado rédito electoralmente, ese es el clientelismo que hoy tiene. Y no solamente los planes sociales, sino también él, desde el gobierno central, darle a los gobernadores y los gobernadores a los intendentes, en la búsqueda de espacios de poder, esa es la herramienta más eficiente que tiene para captar adectos. Y yo creo que eso lo van a utilizar a fondo. Eso también está muy topeado, muy topeado en esta segunda parte del año para encauzar el déficit fiscal. Y el año que viene, expresamente también es algo que es, las transferencias discrecionales están muy pisadas en el acuerdo con el fondo. Y es parte de lo que... Se ríe, se ríe. No, otra cosa más que nadie dice, no podés realmente ajustar sin tocar las jubilaciones. Es eso. Las jubilaciones van a sufrir. Bueno, estás haciendo un ajuste sobre las jubilaciones en términos reales, en términos de la inflación. Por la inflación. Sí. Estás haciendo un ajuste muy fuerte. Ya lo estás haciendo. Muy fuerte. El año que viene, si sigue este nivel inflacionario, va a continuar. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que las jubilaciones forman una parte muy importante del déficit, el monto total de jubilaciones. No, no. Perdón. Gracias.